Si quieres nos ponemos freaky No digas nada solo de mi Ven y vamos hasta abajo Que lo que quiere es ponerte loco Mira lo que te hago Como te rompo este pantalón Como un tsunami me voy a mover Mientras tú te hundes Si tú quieres agarrarte Lo ponemos bien Lo 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 Probar mi manzana con canela Traemos de este movimiento que se pega Follow, follow, follow Mis caderas Loco, demente Menos mal se está bailando Loco, demente Menos mal se está Nos ponemos bien Lo, lo, lo Loco 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 Ven y vamos hasta abajo, que es lo que quiere es ponerte loco Mira lo que te hago, como te rompe este pantano, loco Loco, demente, menos mal se está bailando, loco, demente, menos mal se está Nos ponemos bien Lo, 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 lo Lolo, 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 lolo?